Brandon Cárdenas, hola has visto Berserk, ¿qué te parece? Sí tengo los mangas de Berserk, el otro día que traje mi colección de libros y mangas se las mostré no tengo todos los tomos realmente, ni siquiera son míos, se los robé a mi hermano me gusta Berserk mucho, me gusta Gods, me gusta todo este rollo de la banda del halcón la mano de Dios, me gusta todo el concepto de Berserk yo creo que no es lobecraftiano completamente, pero sí tiene estética lobecraftiana y tiene algunos seres lobecraftianos, pero hay como que una mezcla de mitologías ahí y la historia es muy tétrica y muy brutal en ese sentido me gusta mucho, hasta donde sabemos si lo van a terminar al parecer se encontraron creo que Apuntes o el equipo del creador que falleció pudieron recopilar algo de la idea que él tenía y si van a terminar Berserk así que habrá que esperar, pero sí me gusta mucho Berserk tengo un dilema con Berserk, tanto como con Bloodborne, que ya les he dicho que no creo que son totalmente lobecraftianos, pero que sí tienen buena esencia de horror cósmico y pasamos a la pregunta de Max22, que me pregunta ¿cuál es la diferencia entre lobecraftiano y horror cósmico? ya se los dije, estoy preparando un video a mediano o largo plazo sobre eso y no están listos para esa conversación, ni yo tampoco y cuando dé mi definición sé que todo el mundo va a saltar pero lo que siempre les digo cuando me lo han preguntado antes todo lobecraftiano tiene horror cósmico pero no todo el horror cósmico es lobecraftiano así que dejen que trabajen ello, dejen que pule esa idea y les prometo que en un video voy a platicárselo más a fondo chicos claro que sí primero que nada tenemos que entender que es la mano de dios según el mundo de Berserk, la mano de dios es la combinación de 5 seres de apariencias aterradoras con poderes tan abominables que van desde controlar la realidad hasta manipular los planos astrales no estamos ante simples demonios o seres poderosos estamos ante la representación cósmica más brutal del espacio-tiempo cada uno de estos seres representa uno de los dedos de la mano de dios todos ellos fueron humanos en algún momento pero fueron elegidos a través del dolor y sufrimiento además de un sacrificio muy importante durante el eclipse que ocurre cada 216 años el abismo les otorgó la fuerza necesaria para convertirse en algunos de los seres más aterradores de la existencia ellos ahora no forman parte de este plano sino se han convertido en algo más probablemente muy al estilo del horror cósmico sus formas podrían ser tan complejas que nuestra mente no entendería y sus formas tangibles que observamos solo son pequeñas fracciones de su gran inmensidad abstracta para algunos son ángeles para otros son demonios referencias que pueden recordarte mucho a los cenobitas de Hellraiser y el material de Clint Barker pero entre más avance la historia de cada uno de ellos verás que hay bastantes referencias así que todo a su tiempo y vamos por partes a los que nos vemos en el próximo vídeo y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver